Mis penas se lleva al viento, verán no llores más Volando se fue tu cría y nunca más volverá Así le cantaba al niño del niño que no encontrará Pensaba en su madre buena y en una copla su amor le dio Quiero morirte a tu vera, te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa y un jilguero se cruzó Daba sus dedos al viento y en el viento se perdió Daba sus dedos al viento y en el viento se perdió Llorando la madre espera, al hijo creció y se fue Volando por otras tierras ya nunca quiere volver Hermoso al correr del tiempo, jileros por alta mar Pensaba en su madre buena, volvió a su caula y volvió a cantar Quiero morirte a tu vera, te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa y un jilguero se cruzó Daba sus dedos al viento y en el viento se perdió Daba sus dedos al viento y en el viento se perdió